Una compañía crece como un ser humano, nace de la unión de dos personas y lo primero que recibe es un nombre. Durante sus primeros años se nutre de conocimiento, se esfuerza por mejorar día a día y forja sus propios valores. Con el correr de los años se perfecciona y cuando madura va en busca de nuevos horizontes para formar una familia y desarrollarla. Somos una compañía líder en protección de cultivos que brinda soluciones inteligentes para hacerte crecer. Entendemos la innovación como una cultura de trabajo y contamos con una plataforma de soluciones personalizadas. Ofrecemos un amplio portafolio de productos de calidad comprobada con foco en la diferenciación de formulaciones y packaging. Porque buscamos seguir creciendo como lo venimos haciendo estos últimos años y queremos invitarte a ser parte de este crecimiento. Crecemos como un ser humano, porque Rainbow está hecha de seres humanos. Y por eso somos uno de los 20 líderes mundiales en la producción y comercialización de agroquímicos, formulando soluciones a medida de cada cliente. Somos una compañía que entiende todo lo que tiene que ver con crecer. Rainbow. All about growing.